tu matrimonio en bendición no te rindas no todo lo contrario juntos orando en la vida de Alejandro hay bendición en tu vida amada hay bendición Yeshua dijo si puedes creer porque al que cree todo le es posible creemos por eso damos gracias sabemos que sabemos que lo que está escrito en la palabra se cumple en ustedes en tu vida en la vida de Alejandro que dice el señor eterno a través del profeta Jeremías en el capítulo 33 clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces sigamos orando abrazando la vida declarando que Alejandro disfruta de tener larga y saludable vida y y y y y y y y